Y recibimos con gusto a dos asesores técnicos. Uno es supervisor de la zona centro del programa de transformación agrícola y es el ingeniero Jorge Vázquez Concha. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. El ingeniero Abelardo Avendaño Jácome es coordinador del programa de transformación agrícola. Bienvenido. Gracias. Nos dice que tienen también compañeros que trabajan en el norte, en el sur, en diferentes regiones, ¿verdad? Sí, es correcto. Aprovechamos para enviar el saludo a nuestro compañero que está en norte, atendiendo Veracruz Norte y parte de las huastecas, el ingeniero Ángel Alfredo Capetillo Sierra. Y el otro compañero es José Andrés García Molina, atendiendo la parte sur del estado de Veracruz. Ya nos dirán después cómo nos contactamos con ustedes y con ellos para aprender, entre otros temas, del encilaje de maíz. Suena bonito esto, es metafórico quizás, o ya me dieron ustedes si es físico. Un segundo piso para su rancho. A ver, cuéntenos. Bueno, realmente, hablando de lo que es en la ganadería, el hablar de un segundo piso para sus ranchos lo hablamos de una manera más técnica que metafórica. ¿Por qué? Porque el ganadero está muy acostumbrado a utilizar los potreros como su principal fuente de forraje. Y no está muy acostumbrado a utilizar otra fuente de forraje, en este caso, por ejemplo, el maíz, para poder hacer silo y darlo de comer en las épocas de estiaje. Es por ello que nosotros, de manera coloquial, le decimos un segundo piso para su rancho. Bueno, es que a lo mejor no hemos sido buenos lectores o buenos oidores de lo que nos dicen, porque desde tiempos ya remotos nos hablaban de que había que prepararse para los años de las vacas flacas. Y a veces no hay que esperar años, a veces hay temporadas del año en las que no se tiene suficiente alimento. Claro, este, don Manuel, es un fenómeno que ocurre, creo yo, no solo en el estado de Veracruz, sino en la mayor parte del país, quizá del mundo. Unos batallamos con la sequía, otros con el invierno. Pero sí es importante poder almacenar algún tipo de forraje cuando tenemos las condiciones, cuando tenemos la humedad y guardar para cuando no vamos a tener. Entonces, ahí estamos hablando, como dijo Jorge, coloquialmente ponerle un segundo piso al rancho a través de la eficiencia y la eficacia, pues utilizando todos los medios y las condiciones que tenemos. Es como quien dice, tengo una primera planta, o como decían, esas casas de interés social, un primer cuadro donde ahí vivo, pero luego hace falta una reservita, ¿no? Claro. Ahí estamos viendo un plantillo, ¿de qué? Sí, en este caso es maíz, nuestra especialidad es hacer silos con el cultivo de maíz. Estamos viendo una planta aproximadamente 30, 35 días de edad. Bueno, esa ya también se mete una mazorca ya lista para cosechar. Sí. Son diferentes imágenes, ¿no? A ver, luego, los que no sabemos mucho del asunto, hablamos en forma indistinta de silo, encilaje y de términos que se parecen pero que no son lo mismo. ¿Qué tenemos que diferenciar ahí? Bueno, si me permites, el silo, este, se puede utilizar, mucha gente, o más bien, mucha gente conoce los silos como aquellas estructuras donde se guarda el grano. Sí. O se guarda cualquier otro, este, alimento, ¿no?, para posteriormente usarse. Entonces, hablar de silo de maíz, estamos hablando de cosechar el maíz, triturarlo, picarlo muy finamente y hacerlo en diferentes formas, ya sea en trinchera, ya sea en pastel, para almacenarlo durante un periodo y poder dárselo al ganado en las épocas, como mencionabas hace rato, las épocas de sequía, ¿no? Entonces, en sí, el silo es la técnica, la manera de poder guardar el alimento para poder utilizarlo posteriormente en épocas de estiaje. Muy bien. Y esto de la trinchera y del pastel, ¿qué diferencia tienen? Son los tipos de silo, ¿no? Como bien Jorge comentaba, un silo sería la estructura, ¿no? Entonces, anteriormente se acostumbraba a hacer dos paredes y dejar un espacio en medio y quizá enterrarlo, ¿no? Esa era la trinchera. Luego pasó de moda y vino el silo de búnker, que era a nivel de piso, dos paredes, pero a nivel de piso. Y bueno, últimamente hemos encontrado que el más versátil, económico, eficaz y el más fácil... El que pueden hacer los ganaderos. Cualquier ganadero que pueda tener, que tenga acceso, porque no necesita ninguna inversión, es el silo de pastel, que se hace un pastelito a nivel de piso, se compacta bien y prácticamente ese sería el silo que nosotros hemos venido proponiendo, ¿verdad? Por la eficacia, la eficiencia y la facilidad del manejo. Sí, ahora, bueno, esa sería la estructura. Por ejemplo, para el concepto del encilaje, pues recordemos que el encilaje sería la técnica donde lleva un proceso de fermentación anaeróbico, por supuesto, con la ayuda de bacterias anaeróbicas en la ausencia de oxígeno. Tenemos un lapso de 20 a 30 días normalmente para poder permitir esa fermentación, que debe ser una fermentación ácido láctica para poder tener un silo de buena calidad. Y bueno, posteriormente, el otro concepto sería el encilado. Cuando tú ya sacas, cosechas el producto final que vas a servir al ganado, ese sería nuestro encilado. Pero estas bacterias anaeróbicas, ¿cómo las producimos o cómo las agregamos ahí o cómo se realiza ese proceso? Se producen de manera, bueno, es muy importante, eso sí, el maíz tiene alto contenido de azúcar y recuerden que las bacterias se alimentan del azúcar y ellas son las que van a hacer la fermentación. Obviamente, pues hay otros cultivos también que podemos, con los que podemos hacer encilado, pero el más eficiente para ese tipo de fermentación es el maíz. Aquí, sí. Y perdón, deja nada más, podemos adicionar también algunos tipos de inoculante para ayudar a hacer, a mejorar la fermentación. Sería como una póliza de seguro este tipo de inoculante, que son precisamente las bacterias lácticas. Y hay un producto muy bueno también que trae otras cuatro enzimas para poder ayudar. ¿Y ese se aplica con qué? Se aplica en aspersión con agua, el vehículo es el agua. ¿Ahí es donde se hizo el pastel? Ahí es donde se hizo el pastel de manera manual, con una mochilita manual. Digo, hay equipos ahorita muy sofisticados donde ya tienen a la hora de ir picando el silo, ya se va inoculando. ¿Es como para asegurar que se produzca la fermentación? Es correcto, es para asegurar la buena fermentación. Bueno, aquí se puede percibir que también es una especie de llamado, como un timbre que están ustedes tocando, para decirles a los ganaderos, también deben ser agricultores. Es correcto, la mayoría de los ganaderos en la región y más en el trópico, no se enfocan a lo que es la agricultura. Todos están enfocados a la cría, producción de leche, engordas, etcétera, etcétera. Y muy pocos toman en cuenta lo que es la agricultura. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a que tenían los peperos, había pasto. Ahora sí que había pasto a pasto. Exactamente, había y de sobra. Pero pues ahora sí que en los últimos años, dado que el clima también no ha sido muy bueno, el cambio climático nos está afectando de manera muy fuerte. Se ven potreros ya prácticamente secos, ya no hay la misma recuperación que había unos años atrás. Ni tenemos tampoco la regularidad de lluvias y temporales que conocíamos antes. Bueno, antes hasta podíamos hacer cabañuelas, pero ahora como que dudamos un poquito. Así es. Muy bien. Nos preguntan que si el ensilaje de maíz o de pastos es algo factible para pequeños productores desde Alto Lucero. Claro, claro. Es decir, no necesitamos tener una inversión enorme para esto. No, claro. O sea, con todo gusto los podemos apoyar. Ya de manera directa podemos asistir al productor, podemos hacerle un par de visitas y sin problemas los podemos apoyar. Porque puede ser, como decíamos hace un momento, que poco acostumbrados a la agricultura y a vivir, diríamos, un poco de expensas de la temporalidad o de los pastos de temporal, pues no sabemos bien cómo hacer ese trabajo. Se pueden comunicar con ustedes. Claro que sí. ¿Dónde les pueden llamar? A nosotros, bueno, tenemos un número telefónico. Mi número telefónico es el 229-350-5697. Ahí me pueden contactar. Muy bien. Es el ingeniero Jorge Vázquez Poncha. Y ya van a seguir platicando con nosotros porque el tema da para más. De modo que hay que pensar en si es una ganadería pequeña, si es una ganadería mediana o grande, en esa necesidad de guardar alimento y de mantenerlo en buenas condiciones. Claro. Porque no es nada más de amontonarlo, sino hay que seguir otros pasos. Claro, sí, hay un proceso muy fino que seguir, pero cuando hacemos las cosas bien, las prácticas se hacen bien, entonces estamos del otro lado y el agricultor mismo empieza a ver los beneficios. Bueno, desafortunadamente sí nos hemos topado con muchas malas experiencias, porque sí ha cambiado mucho el estilo del encilaje hace 10 años a la actualidad. Pero una vez que el productor tiene un buen rendimiento, hace bien el picado, hace un buen compactado, se da cuenta rápidamente. En tres días él está viendo los resultados al momento que está sirviendo su encilado. Vamos a continuar con el tema y volvemos, hacemos una pausa en Veracruz Agropecuario, estamos hablando de silos, encilaje. Continuamos en nuestro lunes de ganadería sustentable y si usted acaba de encender su radio o televisor, lo ponemos al tanto. Miren, están en el estudio con nosotros el ingeniero Jorge Vázquez Concha, él es supervisor de la zona centro del programa Transformación Agrícola y el ingeniero Abelardo Avendaño Jácome, coordinador del programa Transformación Agrícola. Estamos hablando sobre el encilaje de maíz en un segundo piso para su rancho, como en la Ciudad de México, el segundo piso, pero en este es del campo. Qué idea tan creativa, la verdad, felicidades chicos. Y nos llegan preguntas al respecto. Justo Sierra Damián, de aquí de Jalapa, pregunta, ¿qué porcentaje de su terreno tendría que sembrar de maíz si tiene 20 hectáreas y 24 vacas lecheras? Es una muy buena pregunta, muy precisa. Muy buena pregunta. Gracias. Siempre que hay números hay precisión. Gracias, gracias. Bueno, vamos a tomar en cuenta que cada cabeza consume alrededor, dependiendo qué insumos tenga en la región, con qué esté complementando, porque podemos decir que el silo de maíz es una muy buena fuente de fibra y de energía, pero de todos modos sí tenemos que complementar con un poco más de proteína para poder balancear la ración, ¿verdad? Entonces, dependiendo de los insumos, pues aproximadamente entre 20 y 25 kilos puede estar ofreciendo él de encilado de maíz a sus vacas lecheras. Y bueno, qué tiempo, desconocemos la disponibilidad de pastos que tenga él, podemos hacerle una visita y en base a eso, pues podemos recomendarle el hectareaje que puede sembrar para poder tener el silo disponible todo el año. Con todo gusto, claro. Teodoro Gutiérrez les pregunta, ¿los hilos con qué se tapan? ¿Los hilos tipo pastel, así se dice? Sí. ¿Con qué se tapan? Bueno, la mayoría de los productores que hemos atendido siempre les hacemos la recomendación que utilicen un plástico, el plástico calibre 600. ¿Por qué ese tipo de plástico? Porque es más resistente a la luz solar y evita que penetren los rayos UV hacia el silo. Esto ayuda a que la fermentación sea más eficiente y que no se queme mucho la superficie del silo. Lo que está expuesta y pegada al plástico. Además de que es un plástico que dura bastante, por lo regular siempre nos dura dos o tres temporadas. Puede utilizar cualquier otro tipo de material que tenga a la mano, lonas a veces espectaculares que se encuentran por ahí. Pero sí le recomendamos que si va a utilizar eso, que de preferencia utilice un plástico por abajo para evitar que le penetre humedad. Claro, porque es un riesgo tremendo. Una vez que entra humedad, ¿no? Pues se aborta la emisión. Es correcto. Y es una inversión, digamos, que este material que usted explica es una inversión que bien vale la pena también realizar. Porque si se lleva a cabo de manera correcta la práctica, pues tiene una vida útil de bastante tiempo, ¿no? Sí, por lo regular siempre dura dos o tres ciclos más, ¿no? Obviamente buscamos en el mercado que haya materiales mucho más resistentes para que también al productor a la larga lo que vaya a invertir le sea redituable en su producción. Hemos tenido experiencias que han utilizado plásticos más delgados por economía, porque piensan que es más barato. Bueno, puede funcionar igual, pero a la larga pues sale más caro, ¿no? Si llega a llover muy fuerte, a veces llega a tener penetración de humedad y pues eso echa a perder el silo, ¿no? Claro. ¿Qué épocas son las recomendables para la siembra y qué cantidades también? Para el caso de zona centro, la temporada de lluvias inicia a mediados de junio, todo junio, puede ser todo julio, agosto. Es cuando tenemos disponibilidad de humedad y podemos hacer nuestra siembra. En algunas partes, por ejemplo, en la zona sur hay cultivos de otoño e invierno. Ahí tenemos que esperar un poquito más porque las cuencas de los ríos, tanto Tesechacuán, San Juan, Cosa Maloapan, se inundan y no tenemos piso para la siembra. Entonces, allá las siembras son en diferente fecha. Pero, por ejemplo, en zona centro, en algunos municipios podemos hacer hasta dos ciclos de cultivo de silo porque tardamos 90 días, ¿no? Desde que se siembra la planta hasta cosecharla. Ahora, algo importante es que esto forma parte de una cultura de prevención, ¿no? Claro. Es como las fechas, no es cuando ya estamos viviendo, en este caso, el estiajo, la sequía, sino es un trabajo previo. Claro. Imagino, ¿no? Y quiero aclararte, si me das... Sí, por favor. Claro que las siembras dependemos de la disponibilidad de lluvia y de humedad, pero también tenemos muchos clientes que ya se han dado la tarea de instalar sus riegos y pueden hacer hasta tres cosechas al año. Eso es muy interesante. Entonces, muy eficientes. ¿Algún ejemplo que recuerde? Bueno, tenemos nuestros clientes de integradoras Veracarne. ¿Qué están donde? En Veracruz, entonces, están instalados. Entonces, ellos ya tienen pivotes centrales para poder regar el maíz a cualquier hora del día, a cualquier día de la semana. Y con ellos estamos haciendo ahorita tres siembras y tres cosechas al año. Con la disponibilidad de agua no tenemos problema, ¿no? Haciendo bien las cosas, esto es posible, ¿no? Juan Hernández de Tihuatlán los manda a felicitar y les pregunta que dónde puede conseguir maíz para el ensilaje de caña amarilla o morada. Maíz, perdón, ahora sí no entendí la pregunta. Les repito, ¿dónde puede conseguir maíz para el ensilaje de caña amarilla y morada? Bueno, nosotros sí recomendamos híbridos de grano blanco y de grano amarillo. Si posiblemente pudiéramos apoyar a conseguirle algunos kilos, en este caso de maíz amarillo, de grano amarillo, para que tuviera también su ensilaje, ¿no? Pero en este caso con grano amarillo. Muy bien. Él está en Tihuatlán, en la zona norte. En ese sentido, ¿cuáles son las recomendaciones también? Sería con nuestro compañero Ángel Alfredo Capetillo Sierra, que él está atendiendo desde Tuxpan hasta las Huastecas. Muy bien. Él lo puede atender con todo gusto. Esté pendiente porque también al final del programa o de esta charla vamos a dar los datos de contacto de nuestros compañeros esta noche por si usted quiere preguntarles algo específicamente. Los manda a felicitar también a Ernesto Pulido, de Comapa, y dice que saluda al ingeniero Bendaño y a todos los que hacen el programa. Muchas gracias por los saludos. Muchas gracias. Y aquí lo hacemos extensivo. Mi pregunta respecto a Tihuatlán también era por las condiciones geográficas, por el suelo y el clima que hay en la zona norte. Digamos, ¿en ese sentido hay recomendaciones técnicas específicas? Pues sí, realmente ahora sí nosotros como técnicos llegamos con el productor independientemente de qué zona se encuentre. Vemos las condiciones de clima, las condiciones de suelo para poder hacer una recomendación más efectiva, para no arriesgar la inversión del productor, más que nada. Entonces, en la zona norte sabemos que es una zona muy complicada porque también les pega muy fuerte lo que son los nortes, lo que son la temporada de seca e incluso las lluvias. Entonces, buscaríamos en ese sentido los mejores o las mejores épocas dentro del año para poder aprovechar las lluvias y que también tengan las mejores condiciones para poder cosechar. Porque también no podemos cosechar ni en temporadas muy secas ni en temporadas de lluvia muy fuertes. Claro. Recuérdenos, ingeniero, ¿cuáles son las mejores temporadas, las más recomendables? Como lo llamo, lo mencionó el ingeniero Abelardo hace rato, las mejores temporadas dependiendo de las zonas en las que nos encontremos. Por ejemplo, en la zona centro son las de primavera-verano iniciando. Y en la zona sur está más adecuada la que es la otoño-invierno. Muy bien. Y bueno, algo muy importante también es que para que esta práctica sea exitosa hay ciertos lineamientos. Ya decíamos el tema de la humedad y también el asunto de la luz. ¿Qué recomendaciones ustedes le darían a los productores para que de verdad puedan medir la utilidad de esta agrotecnología? Afortunadamente, Isela, tenemos un gran equipo en todo el estado. Entonces, tenemos asesores que están trabajando hombro a hombro con el productor. Creo que la recomendación sería que se acercaran con alguno de nuestros asesores para que pudiera hacerles una visita ya de manera personalizada. Porque realmente, a veces si nos hablan y nos dicen, no tenemos el conocimiento. Claro, se requieren más datos. Pero sí, con todo gusto podemos atenderlos de manera personalizada. Hacemos visitas sin problema. Y bueno, ya una vez haciendo el diagnóstico podemos recomendarle al productor desde qué tipo de híbrido. Nada más hago un paréntesis con el comentario que decía Jorge. El maíz lo podemos sembrar y cultivar desde los cero metros sobre el nivel del mar hasta los dos mil metros. Todo es cosa de buscar el híbrido que se adapte a las condiciones que tú comentabas. Pero todo eso sí es importante tenerlo en cuenta porque a final de cuentas, nuestro objetivo es garantizarle al productor una buena cosecha para que tenga un buen rendimiento y sus costos de producción sean bastante bajos y considerables. Claro. En redes sociales nos preguntan que a qué nos referimos con un segundo piso para el rancho. Bueno, en sí es cuando el productor, una vez que empieza a sembrar, en este caso el maíz, empieza a hacer silo, tiene la posibilidad de poder aumentar su carga animal en sus potreros. Esto no significa que vayan a hacer más amplios los potreros, sino que al poder suplementar… Ni va a construir nada. Exactamente. Es una metáfora. Es una metáfora. Al poder suplementar a sus animales, tiene la posibilidad de que en las temporadas de lluvias se recuperen más rápido los pastos y pueda meterle más carga animal a ese potrero. Eso significa meterle un segundo piso a su rancho. Es primo hermano de la rotación. Es correcto. Severiano Díaz Marrasco, del Puerto de Veracruz, los felicita también, muchachos. Gracias. La pregunta dice, ¿por la sequía pueden germinar el maíz con hidroponía, un kilo en sombra, en una bolsa mojada y resultan de estos 12 kilos desinfectando? No sé si lo pregunta o lo comparte, como que les funcionó a él, pero a ver ustedes qué opinan de esta llamada. Repito, voy a comenzar. Por la sequía pueden germinar el maíz con hidroponía, un kilo en sombra, en una bolsa mojada, resultando 12 kilogramos, desinfectando primero con cloro y con agua. Ahora, ¿qué opinan ustedes al respecto? Es el forraje verde hidropónico que actualmente también se usa por su alto contenido de proteína. Ahí cambia un poquito qué giro le queremos dar, porque en este caso, les vuelvo a repetir, el ensilado de maíz es una buena fuente de fibra y de energía apta para todos los murinos. Entonces, ahí cambiamos un poquito, porque es un poquito más de proteína, le quitamos la fibra y la energía, pero también funciona. Claro. Y comentaba usted hace rato, ingeniero, de nuevos paradigmas y nuevas problemáticas ambientales que enfrentan ahora, que enfrentamos todos en el mundo, pero en el caso específico de los ganaderos, el cambio climático. ¿Esto también lleva en prenda una recomendación para un manejo sustentable y para también actividades que tengan que ver con una sensibilidad y una empatía para el aprovechamiento, eso en equilibrio de los recursos naturales del rancho? Es correcto, sí. Principalmente nosotros nos enfocamos mucho a lo que es la conservación del suelo. La ganadería por sí sola desplaza muchos árboles, muchos bosques. Entonces, utilizando el ensilaje de maíz, reducimos a que el productor tenga que desmontar más parcelas para poder meter ganado. Exacto. Entonces, ahí estamos ayudando a la naturaleza a que pueda mantenerse y no tener que estar desmontando tanto bosque. Exacto. Victoria Ortiz de Perotes pregunta si se puede barbechar aunque no llueva para sembrar el maíz, si se puede barbechar. Nosotros recomendamos también mucho la labranza cero, la conservación de suelo, pero bueno, si así lo decide el productor, es opción, es viable también. Bueno, ahí, perdón, veríamos primero si el terreno que va a utilizar no haya sido utilizado en otro cultivo que necesite hacerse esa labranza. Pero si es perote, suena a papa o cosas por decirlo, ¿no? Es correcto, ¿no? Entonces, tenemos que buscar siempre, o más bien, hacerle la recomendación al productor dependiendo de qué cultivo venga de... ¿De dónde viene el suelo? El suelo, exactamente. Y cuidar a su majestad del suelo, de verdad, sea lo que se dedica, es súper importante. ¿Cómo les escribimos, muchachos? ¿Dónde los puede contactar la gente? Mi teléfono es el 287-406-7634. Y mi correo es ave, con B de bueno, guión bajo, a ve, arroba hotmail.com. Muy bien. El 229-356-5097 y mi correo es jvcena77, arroba hotmail.com. Muy bien, pues les agradecemos mucho su presencia esta noche en el estudio. Que les vaya muy bien en todo lo que emprendan. ¡Gracias! ¡Gracias!